A placer El día que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada uno de los dos Por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado De quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Y pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Quiero que seas muy feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso que haya dejado De quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad De a costa de la mía Y pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso que sea conmigo Y no es por eso que sea conmigo Gracias por ver el video.